A nosotros los militares lo que nos provoca es orgullo, el hecho de que es una vida sacrificada. Soy la subteniente de Allenar Ocampo, tengo 24 años. Yo me desempeño en la Fuerza Aérea como oficial de mantenimiento de aviones. Una de las cosas que me motivaron a seguir, el poder trabajar y dar mi esfuerzo por mi país y que cada una de esas gotas de sudor que uno da en su trabajo se vean recompensados en la misión que cumplimos como la Fuerza Aérea. La recompensa que tenemos es el orgullo de nuestras familias en las casas. Formamos parte de cada vuelo, ponemos aviones en el cielo.